Amigos, ¿cómo están? Soy Armando Solís, la cochinilla de La Que Buena 92.9 y el día de hoy, en un aventón más, estoy con una leyenda. ¿Cómo es? No, hombre. Compositor, cantautor, arreglista, bailador, coqueto y demás. El señor Pancho Barraza. ¿Cómo estás, señor? Estoy. Con eso ya chingue. Es chihuahua. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué raro. Tanta energía en el escenario, tanto amor, tanta pasión, tanta dedicación. Por eso estoy muy bien. Por eso. Ya te vimos un ratito. Por eso, fíjate que una cosa es la energía que yo derroche y otra cosa es la energía que ustedes lanzan hacia mí cuando aplauden, cantan, ríen, se ponen de pie. Lo que te deja más energía en el cuerpo es cuando ya va a terminar, está la despedida, ves que todo el mundo se pone de pie y empieza a aplaudir, avientan toneladas de energía hacia el pobre artista que está ahí arriba y para que te duermas después. Adrenalina. Que te duermas. Oye, Panchito, a ver, vamos a platicar a calzón quitado. Porque aquí en El Aventón es así. Vamos a platicar de todo. Queremos saber qué onda con Pancho Barraza. Vamos a empezar por los comienzos. Pancho Barraza, qué onda, cuándo nace, dónde nace, qué show con Pancho Barraza. Pancho Barraza nace en un pueblo llamado Juan José Río, Sinaloa. Hace un premio de 61 y medio. Ok. Y ahí me quedé, en ese pueblo hasta los aproximadamente 15 años. Luego me fui a Tijuana un tiempo. Ok. Una tía mía por allá, me metí unos otros cuatro años allá. Después regresé otra vez a José Ríos y luego me voy rumbo a Mazatlán, un pueblo llamado y yo vine a buscar a mi mamá, a mi mamá la señora que me parió, porque la que me crió es mi abuela. Ok. A ver, a ver, entonces, ¿cómo estuvo el rollo? ¿A los cuántos años te dijo adiós tu mamá o tú le dijiste adiós? A los seis meses. A los seis meses me dejaron con mis abuelos. Ok. Y ahí me criaron mis abuelos de todo el tiempo. Ok. Yo vine a conocer a mi mamá a los 21, 20, 21, por ahí así. ¿Ella te busca a ti? Yo la busqué a ella. Ok. ¿Y luego qué pasó? ¿Hubo un recuento bonito? Cuéntate crítico. Ok. Y a mi papá no logré conocerlo nunca, así en persona, en vivo. Al principio, cuando yo llegué con mi mamá, se quedé así como asustada, ¿no? Tú eres Pancho, güey. Sí, yo soy tu hijo. Yo pa' todos lados, mi mamá. ¿Y qué hace aquí? Ah, podría conocerte. Resulta que tenía un marido que le golpeaba un montón. Ok. Por cualquier pretexto. Entonces, este... Y como que en vivo no sabía que tenía un hijo mayor. No sé qué pasó, que le dio mucho miedo, ¿no? Claro. Entonces, este... Me quedé viviendo en el pueblo, en el pueblo, pero no con ella. Pero sí me quedé viviendo ahí en Villona, en Sinaloa. Pues ahí en Villona, en Sinaloa, empiezo a dar clases en una secundaria. A los 21 años, yo era maestro de música. Pero, a ver, hagamos una cosa ahí. ¿Tu mamá cuando te ve, te recibe, te acepta? Sí, 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 sí. Nada más no había opción a vivir con ella. ¿En ese momento qué te digo? En ese momento que ella y yo. Y este... Empiezo a dar clases de música en... Y en Villa Unión. Ok. Ahí se me presenta la oportunidad de cantar con un grupo en un día del estudiante. Un grupo que se llamaba San Sebastián de Concordia, Sinaloa. Y ahí empieza mi aventura dentro de la música. Ok. Primero con el grupo de San Sebastián. Después estuve con un grupo que se llama Los Navegantes de Mazatlán. Después estuve en la banda Camino. De la banda Camino ya hice mi grupo yo. Hice mi grupo... Se llama Grupo Carisma. Estando en Grupo Carisma, un día recibí la oportunidad de cantar con recoditos. Y después de que canté con ellos dos canciones, al siguiente día estaban en tu casa, tocándome la puerta, para que entré a cantar con ellos. ¡Guau! O sea, fueron coincidencias. Unas coincidencias totalmente... Yo no fui el típico individuo que va tocando puertas desesperadas, buscando una oportunidad. Realmente las oportunidades llegaron a mí. Ok. Y verás cómo cuesta trabajo después entender a qué te dedicas. ¿Qué pasó por la mente de Pancho Barraza cuando llega la fama a él? No, ni siquiera pensé. ¿Cómo lo asimilaste? ¿Cómo lo tomaste? No, es que no puedes asimilar y no puedes pensar de una manera correcta cuando te llega algo que tú no buscas. Ok. Cuando te convierten en algo que tú ni idea tienes que te tocó ser. Pues yo era cantante, cantante con mi guitarra, cantante de algunos grupos locales. Cuando llego con Recoditos, desde la primera canción, ¡pum! Primer disco y ¡pum! Para arriba, vámonos. Y ya no paramos. Ya no paramos. ¡Tasta, hasta, hasta, hasta! Arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y puro para arriba. Entonces, llega un momento en que salimos mal, 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 los muchachos de Recoditos y yo. Y me vuelvo solista. Pero no porque yo quisiera ser solista. De hecho, yo me salí y no busqué la oportunidad de seguir cantando ni nada. La compañía fue y me buscó. Ok. Me buscó y dice, ¿sabes qué? Tienes un contrato con nosotros y lo tienes que cumplir. Entonces, le dije, bueno, está bien. Me puse a hacer un disco. No ahí en el área de Mazatlán. Me puse a hacer un disco por ahí en el área de Guasá, ¿sabes? En el oro. Ok. Con músicos de qué lado. Me puse a hacer un disco. El disco se llama Mis Canciones de Amor. Y ya te las sabrás porque has oído todas las canciones que son éxito de ese disco. Y ¡pum! Un golpe totalmente. Me vino a caer el 20. Que me correspondía hacer un día que por vago fallé a una presentación. La gente despedazó ese pueblo ese día. Después me lo cobraron a mí. Lo que era es que me la perdonaron. Pero el día siguiente sí llegué y canté en Morelia. Entonces, la gente no me dejaba cantar a mí. Era tan fuerte el estruendo de la gente de cantar que el sonido no abastecía para que yo me viera. Entonces, ese día me di cuenta de que era más que importante que yo no fallara y que a mí me correspondía cantar. Que la gente ahorraba con tiempo para comprarse unos zapatos nuevos, una camisa nueva, un pantalón nuevo. Claro. Ahorran para las cervezas que se van a tomar. Para estar en ese momento. O sea, ellos planean desde un mes y todavía compraron los discos o los cassettes para aprenderse las canciones y poderlas cantar con el artista. Entonces, ese día me cayó el 20 a qué me dedicaba yo y qué me correspondía hacer. Llega la fama a tu vida, llega este impacto, llega este boom y con ello pues llega todo en exceso, ¿no? Pero no es precisamente porque sea cantante. Los excesos existen en todos los ámbitos y en todos los términos. La cuestión es que el individuo que empieza a manejarse en el mundo de las adicciones sea una persona que no tenga tendencia al exceso o que sí la tenga. Que sea una persona que le vale gorro porque su cuerpo puede con eso o que sea una persona que le dio miedo a morirse. Y eso puede pasar en todos los ámbitos. Claro. En todos. Y es mentira que con nosotros los músicos la tenemos a la mano. No, usted está en la mano donde sea. Claro. ¿Se entiende? Pero sí, sí me tocó vivir esa etapa y alcancé a trabajar un promedio de 10 o 12 años cuando pasé el primer problema de mi vida por eso mismo. Que fue mi primer divorcio. Entonces después de eso me retiré de la música. Duré 8 años fuera del escenario. Entonces cuando regreso a quererme colocar nuevamente me doy cuenta lo dificilísimo que era. Me doy cuenta de que era más fácil hacer dos cuatitos que despertar un muerto. Eso era lógico. Pero yo tenía mucha fe en Pancho Barras. Tu primer divorcio. Después de esto me imagino que... Bueno, mi primero y el único. Ok. Coqueto. Coqueto el muchacho. Trae ojo verde. Pues cómo no va a ser ojo alegre. ¿Cuántos hijos tienes, Pancho? ¿Dónde? Ah, estos también son tus chavos. No, estos no. Pero por eso falté para atrás a ver si... Ok, ok. ¿Dónde, dónde? ¿Cuántos hijos tengo dónde? Total. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Con quién? ¿Con quién? Pues con tu primer matrimonio, con tu segundo matrimonio. Total. ¿Cuántos son tus hijos? Con el segundo matrimonio, tres. Ok. Y no tengo hijos regados. Ahí va, ahí va, ahí va. O sea, ¿cuántos son en total? Tengo diez hijos. Ah, cabrón. Uno que no me saludaste de besos, que no me embarazas. Espérame, espérame. Tengo diez hijos. Ok. Y todos tienen mucha cercanía conmigo. Se dicen, no, ¿cuántos hijos tienen regados? Ni uno. Ok. Todos llevan mi apellido. Todos llevan una muy buena comunicación conmigo. Estén donde estén. Ok. Donde quiera que estén. Llevan una muy buena relación conmigo. Y este... Y de esos diez, tres me salieron cantantes. Ok. Dos me salieron buenísimos para administrar el negocio de la música. Ok. Uno de ellos está por entrar a la universidad allá en Estados Unidos. Y las mujeres... Tengo dos hijas ya casadas. Tengo dos hijas solteras todavía. Y mi niña. Mi niña de ocho años. Oye, Pancho, ¿cuál me podrías decir que es el momento más feliz dentro de toda la carrera de Pancho Barras? ¿Ahorita? ¿El momento más feliz? ¿Ahorita? Sí, ahorita. ¿Ahorita está a tiempo? A reventar. O sea, ahorita estás... Lo que pasa es que ahorita yo subo al escenario y disfruto muchísimo lo que hago. No estoy preocupado por nada. No me preocupa nada. 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 No me preocupa que si comí, que si no comí, que si ando bien de la voz, que si ando ronco, que si ando fónico. Nada. Aunque anduviera bien malo de las cuerdas bucales, te voy a subir y no voy a subir preocupado. Ok. La preocupación es una emoción que te cierra totalmente. Te limito. Oye, Pancho, ¿y cuál es el momento dentro de esta carrera? Porque la gente está acostumbrada a que el artista siempre sube de buenas, a que el artista siempre está bien. Pero bueno, tras bambalinas, un artista es un ser humano. Que puedes estar cruzando el peor momento de tu vida. ¿Cuál podrías decirme tú que es el peor? Bueno, ahorita ya aprendí que no hay peores momentos. Solamente hay momentos. Ya me pasó de todo. Me pasó que antes de subir al escenario me dijeron, oye, oye, esto es urgente, atiende la llamada. Y arriba el escalón. Y yo, bueno, oye, ¿sabes qué? Gabriela chocó y está muy mal en el hospital. ¿Gabriela tu esposa? Mi hija. Ok. Tengo una hija que se llama Gabriela. Y los músicos ya tocando, ¿no? Me tocó, murió mi suegro, aquí conmigo. Cuando murió mi papá, mi abuelo, también me tocó. A mí me ha tocado siempre estar arriba del escenario o grabando. Cuando murió mi abuelo, que es el señor que me creó, estaba grabando yo en Los Mochis, Sinaloa, y él murió en Mazatlán. Ok. Entonces, este, tuve que parar todo y vamos a Mazatlán. Vamos a Mazatlán. En el camino le hice una canción. Le hice una canción porque ella también había muerto mi abuela. ¿Tenemos tiempo? Te canto un pedacito. Dice. Ok. Solo me pongo a preguntarme si es necesario morir para llegar al cielo. Si es así y no hay otra manera, te pido por favor, papá, salúdame a mi madre. Llegando allá, dale con amor un beso, dile que desde acá le seguimos queriendo. Adiós, papá, voy a hacer una oración para pedirle a Dios, le dé el cielo a tu alma, que diga descansa en paz. Un hombre que vivió con orgullo y murió con la frente muy alta y no voy a llorar. Mejor doy gracias a Dios, no tenía y me dio amor de padre y madre. Ellos eran solo mis abuelos, fueron mis padres, yo fui más que su nieto. El viejo me aconsejó y la viejita me dio su corazón en cada beso. Creo que para lo que fueron y lo que son, es una gran canción. Wow. ¿Cómo se llamaban? Adiós, papá. No, tus abuelitos. Ah. Tus abuelitos. Elvira, la señora y Manuel, mi abuelo. Soy un abrazo hasta donde quiera que estén. Ahí están en mi casa. Seguramente que, sí, en tu corazón. Estén en mi casa, en mi corazón, en mi mente, siempre. Alguien hizo un cuadro por ahí en su casa. Resulta de que entró una corriente de río a Villa Unión y nos sacó todo. Todo de la casa, nos sacó todas las cosas. Y las fotos de todos nosotros se fueron. Y un pintor encontró la foto de mis abuelos, de mis papás. Y se la llevó a su casa porque le gustó la imagen de los viejitos. Hizo un cuadro tan hermoso. Tan precioso. Él no sabía que eran mis papás. El cuadro lo hizo para él. Ok. Sí, no lo quería ni vender ni nada porque le dice que le daba mucha paz el cuadro de los viejitos. No, entonces, un día un amigo mutuo le dice, oye, güey, no mames, qué chingón. ¿Te quedó la foto de los papás del Pancho? No sabía. Y el otro dice, ¿cuál Pancho, güey? Pancho Barrasa, güey. ¿Quién es solo? Esta pintura son los papás de Pancho Barrasa. ¿Dónde se la mandó a hacer? No, no son los papás de Pancho Barrasa. Esta es una foto que yo me vi en la corriente del río. Pero son los papás de Pancho Barrasa. Wow. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Vamos. Vamos a su casa, ¿sabes, amigo? Vamos a su casa y llévales la foto. Se va a desmayar. Lleva, vamos. Y ya llegaron a tocar la puerta y ya por el interfón. ¿Quién es? ¿Dónde, güey? Ahí voy. Salgo y veo el cuadro y me quedo. Wow. Wow. Wow, pues con un asombro grandísimo. La veía por todos lados. De cuenta que estaban vivitos. Están vivitos, pero vivos. Así, todas sus fracciones normalitas, vivos en totalidad. Entonces, dije, ya no, pues este cuadro me va a costar una talega, ¿no? Pero no le hace, yo lo quiero. Entonces, digo, ¿me lo vendes? ¿Si son tus abuelos? Si ellos me criaron. No, yo lo voy a venderte, lo regalo. Ah. Sí, y desde entonces yo lo tengo en un cuarto muy especial en casa. Cuando voy a salir me persino ante ellos. Cuando voy a, llegando me persino ante ellos. No, no ocupo ir al panteón porque los tengo en vida ahí. Voy de vez en cuando al panteón. Muy, muy, muy de vez en cuando. Este. Pero disfruto mucho su presencia ahí en casa. Bueno. Eso es muy lindo. Disculpa, qué bonita historia, fíjate. Oye, Pancho, y ahorita en el amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con tu esposa? Bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Feliz. Aunque se enoje, yo estoy muy bien. Aunque me enoje, ella está muy bien. ¿Sabes por qué? Porque aprendimos que los problemas están donde quieran. Claro. Existen donde sea. Y sabemos que ahorita en este tiempo es más fácil suplir que luchar. Preferimos luchar un poquito. Luchar un poquito, que no se ocupa luchar mucho, luchar un poquito. Ponernos de acuerdo y seguir adelante, seguir adelante. No es la edad que tenemos uno y el otro porque, si fuera por la edad, yo conozco personas que a los 70 y a los 80 se andan divorciando, ¿no? Claro. Y más triste todavía, que a esa edad 70, 80, menos, 50, 40, no duermen en el mismo cuarto, no duermen juntos. En fin, entonces, hemos analizado mucho las problemáticas y nuestros caracteres de cada uno. Y con qué facilidad chocamos, ¿no? Y ya lo han salido a trabajar. Y lo hemos debido sacar adelante y, este, y míralos, tenemos 15 años juntos. Oye, Pancho, mira, para cerrar, yo tengo, a mí me sacó dentro de tu historia, me sacó esta duda, o más bien, fue como de, ¿neta pasó eso? Yo había leído que cuando encuentras a tu mamá que la buscaste, ella te dio algo y te dijo, regresate. Ah, sí, me dio 20 pesos. Que era un dinerante, entonces. ¿Sabes qué pasó? Mi mamá llevaba una vida, no muy bonita que digamos. A ella se le reflejó el miedo y en grande la cara. Y ahora yo como padre, ahora yo como una persona adulta, le entiendo a la perfección. No es que no me quisiera, no es que no me quisiera ver. Simplemente que para eso tenía que llevar tiempo. Tenía que llevar tiempo que, primeramente, su marido se enterara sin que la golpeara. ¿Entiendes? Ella también tenía que asimilar que tenía un hijo, que no tenía muchos años que no lo veía. Entonces, ahorita como estamos viviendo la vida nosotros, mi mamá y yo, es una forma de vida de, igual que con mi abuela, con la señora que me crió. Este, a mi mamá, a mi mamá, mira, no le tocó verme como artista. A mi mamá María sí. Para ella, para ella es el máximo orgullo que tiene, aunque se enojen mis hermanos, ¿no? Tengo un hermano que les dice, no, sácate. Le dice, a él le pusiste ojos de color. El pelo bonito, bonita voz, me hiciste famoso. ¿Y yo? ¿Y yo qué? Porque tenía contabilidad. ¿Y yo qué? Oye, Pancho, pues mira, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu carisma, por tu simpatía, por la entrega que tienes hacia la gente, por la atención que nos das a nosotros como medios de comunicación. Quiero darte el día de hoy algo muy especial, que no es tal vez el gran regalo que yo quisiera darte, ¿verdad? Pero son dos detallitos muy bonitos que creo que te podrían gustar. En serio, te lo estamos haciendo de todo corazón. Me gustaría que abrieras este... A ver. Este sobre. ¡Se ha ganado usted! ¡Un millón de dólares! Sin ver lo que hay adentro aún, mete la mano y vas a tentar algo chiquito y algo grandote. Ahora sí que sin albura, agarra al chiquito. Ahora es la confianza de más, ¿verdad? Y solito me estoy clavando. A ver, sin ver... Antes de abrir este paquete, les quiero decir que el pelado este de aquí enfrente es Rubén. El tío está saliendo en todo el programa. Es resistente. La persona que está aquí enseguida, la mujer, es Suki. Es la encargada de todo lo que es medio de comunicación. Israel, no sales, Israel. Por enfoque de cámara, ¿no? Que no sales. ¿Cómo estás? Entonces, sin ver lo que es, mete la mano y vas a encontrar algo chiquito y algo grande. Puede estar atrás o adelante lo chiquito. Y fíjate, te voy a dar la referencia de eso chiquito que va ahí en el sobre. Cuando tengas, tal vez en algún momento, un momento de flaqueza en tu vida, Regrésate. Cuando tengas algún momento duro y difícil, tal vez, que estés cruzando, te dejo esos 20 pesos para que te regreses. Para que nunca pierdas ese... ¿Sabes qué tenemos más tiempo? ¿Verdad más grande? Regrésate. Hay momentos en tu vida que son momentos difíciles. Lo que le puedo llamar difícil. Y esa es la palabra adecuada. Regrésate. Checa qué hiciste mal. Tal vez ya no lo puedas arreglar. Pero puedes sobrellevarlo. Pero te tienes que regresar. Tienes que irte para atrás. Y ver qué es chingados hiciste mal para que todo te esté saliendo de la jodida. Entonces, esta es la palabra correcta, exacta, para tener un progreso en tu vida. Regrésate. Lo voy a guardar bien. Yo creo que lo voy a guardar bien porque nada sale de estas bolsas. Eso, chingado. Y, pues creo que para el otro no tengo palabras. Creo que son pilares muy importantes en tu vida. Ay, mi bonita. ¡Oh, y mis papás! Wow, qué hermosa foto. Disney, mi esposa y yo. Y mis papás. Como siempre, yo siempre estaba cuidándome. ¿Sabías? Siempre estaba cuidándome. Va a llegar un momento en que yo falte y el que sigue, el que sigue para ser pendiente a toda la familia, voy a ser yo. Cuando yo falte, cuando yo esté tranquilamente. Que no tenga que cantar, que no tenga otra cosa que hacer. Más que estar observando quién va mal, quién va bien. Y de cualquier manera así, busque la manera de regresarlo. Así es. Hazlo bien. Qué bonita foto. Qué hermosa foto. Arriba están mis papás. Abajo estamos mis esposas y yo. Señor Pancho Barraza, muchas gracias por su tiempo. Hombre, gracias a ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Pancho Barraza en la casa. Descidate, Rubén. Descidate. Nota este aventón más con el grito de guerra. Aquí suena. Aquí suena. La que es buena.